La sostiene otra vez Argentina, lo tiene Messi que va filtrando el pase, aquí llegaba, lo tiene que hacer un hombre que cae en el área, balón quedó flotando al fondo, gol, gol de Julián Álvarez, gol, gol, gol de Argentina, gol de Argentina, ese es, ese es Julián, Julián Álvarez, caía aparatosamente, para Callister, el arquero se lo llevaba por delante, y llegó aquí el hombre que venía merodeando en el área, Julián Álvarez, aprovechó el rebote, le quedó vivo, y abrió el marcador, por parte de la selección Argentina, Argentina tiene uno, Canadá nada. Hablábamos de las dificultades que tenía Argentina para encontrar el juego interior, en esta lo encontró, y cuando salió Crepú, en procura de la pelota, cometió una pena máxima, que antecedió, ¿estamos de acuerdo, doctora Giovanna? Sí, pero el árbitro estuvo bien ayer, aplica la ventaja. Claro, y aplica la norma de la ventaja, y acompaña a la acción uno que nunca renuncia, Julián Álvarez, profe Castel, cazó la pelota en la 5.50, y en su especialidad, para empujar y marcar el 1 a 0 de la campeona de América. El pase de Messi, filtrado, suave, recto al área, al pique, porque el pase era para McAllister, ahí el choque con el arquero, pero tengo la impresión de que Eustaquio, el número 7 de Canadá, suelta a Messi, porque se hipnotiza, se deja llevar por la pelota, va a buscar al que tiene la pelota y suelta a Messi. Bueno, Messi, con espacio y tiempo, en ese lugar, es capaz de filtrarte un pase, como el que hizo, para poner a ganar Argentina 1 a 0. Ojo que insiste otra vez, Bombito, vuelve y retoma la selección de Argentina, Acuña, que se va recostando por la parte izquierda, va compartiendo otra vez con Los Celso, que juega mucho más atrás, ahí está Lizando Martínez, que juega para su arquero, el Divo obligado a jugar con los pies, el Cuti Romero, lo obligan a cambiar de orientación por la parte izquierda, aquí venía presionando por este sector, Shufflepour, caía al saguero central, retoma otra vez la selección de Argentina, se va recostando por la parte izquierda, lo va recogiendo, Gio Los Celso, va compartiendo para Messi, quien espera por la banda derecha, ahí está Rodrigo de Poli, sin embargo, Lautaro, va a dar al fondo, gol, 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 de Argentina, gol de Argentina, ese es, ese es Lautaro, Lautaro Martínez, la segunda, la vencida, aquí aparece acompañando en la acción ofensiva, Messi generosamente descargó para Lautaro, esperaba Rodrigo de Poli, tirado por la banda derecha, pero generoso el capitán, se la puso en bandeja de plata, llegó el segundo de Argentina, Argentina 2, Canadá 0. Nadie vino a la presión sobre Lionel, y cuando tiene el radar y el espacio encendido, es muy fácil, qué diagonal le marca, qué pelota le filtra entre líneas Lionel Messi y Lautaro en lo suyo, para certificar al cierre el segundo del conjunto al Biceleste. Una sensibilidad, él va corriendo, va conduciendo la pelota, y nadie se da cuenta cuándo es que va a dar el pase, porque parece una sola cosa, la conducción y el pase parece un solo movimiento, y entonces le da el pase, y no se lo da a donde va corriendo Lautaro, sino a donde él va a llegar, para que le dé el toquecito por entre las piernas al arquero, en una presión allá que intentó hacer Canadá, allá arriba, como sale mal esa presión, queda mucha gente de Canadá, por fuera de la línea defensiva, y entonces tiene espacio, y Messi con espacio, ya sabemos de lo que es capaz. Le va a pegar Messi, ya pide la pelota, saca ahora el manual, para pegarle allí Lionel Messi, el balón detenido, se va a arribar a la selección argentina, que le va a posar al tercero. Claro, ya rompía allí entre líneas con la habilidad de Messi, lo terminó cruzando abajo Castel. Cornelius. Cornelius, y viene el cobro, ojo que puede ser el tercero, el cobro y se acaba me parece, está por terminar el juego en el Mercedes Benz Stadium, mañana tendremos más Copa, segundo juego de la Copa aquí en Blue. Claro, Perú, Chile, en Blue Radio y Blue Radio punto com, prepárate, toda la Copa América en Blue Radio. El clásico del Pacífico. Y Blog Deportivo, edición especial Copa América. Leo que ya lo ubica, 2, 4, 5, 6 hombres en la barrera, se suma otro más por parte de la selección de Canadá, se mezculla, 3 de Argentina. Messi, cerca lo ubica, también está Rodrigo de Paul, atento el arquero Maxime Grepú. El hábito autoriza, se ve a Messi, va a cobrar con piernas zurdas, puede venir del tercero. Se ve a Messi, el tiempo está cumplido. Ahí está Messi, con piernas zurdas, volaba el arquero, bien, se quedó con la pelota, no dio rebote. Se aporta el tiempo, señoras y señores, Jesús Valenzuela de Venezuela, le pone punto final este juego. En el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, en Georgia, en el arranque de la Copa América, gana Argentina 2 por 0 sobre Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el debut de la Copa América Estados Unidos 20-24.